Hoy el Chelito viene a cantar las verdades verdaderas Y también viene a aclarar la verdad de la mentira Porque estoy cansado de tanta injusticia Los que según son dioses lo que son es pura mentira No más vinieron a ponerse de estorbo a la gente para tener al mundo Pidiendo en el nombre de ellos Por eso es que cuando vienen se la llevan facilita Porque tienen a la gente engañada Según como mediadores Entre Dios y uno Dios no necesita ningún mediador Porque todo lo puede Y todo lo sabe Lo que hacen es robar Porque roba En el nombre de Dios En la iglesia En la radio Aprovechándose De la fe Y cuando el miembro llega Llega A la iglesia Con algún problema Con lo único Que se puede contar Es con que digan Es con que digan Vamos a orar Por usted Hermano Porque ya se clavaron El diezmo Que colectan En el nombre De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios Gracias por ver el video.